Bueno, nos parece que la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios, sin haber escuchado los planteamientos que se hizo, tanto la plenaria del Senado como la Comisión Sexta, ha despertado inconformidad por parte de muchos senadores, y pues que no sabemos cuál es el motivo de la intervención, ni por qué y cuál es la solución, y quién va a pagar esos perjuicios para poner en actividad la prestación de los servicios de energía eléctrica para el pueblo caribeño. Esa es una inquietud que tenemos todos los senadores, pues porque prácticamente se pasaron por encima del Congreso.